Apenas tengo 12 horas para arreglarme, no, me van a agarrar las prisas, llámame ¿Así te vas a ir o qué pedo? No, ya, ya no voy a ir yo a ningún lado, ya ¿Ora por qué? Porque no tengo ropa ¿No tienes qué? No tengo ropa Ah, cabrón, ¿no tienes qué? ¿Entonces qué chingos es eso? ¿Está invadido? ¿Está invadido aquí el pedo? ¿Tantas garras? ¿Qué es eso? ¿O son chocolates? ¿O qué pedo? Ya no estoy viendo bien No tengo ropa que me quede Ahorita me puse, mira, son tres cambios los que llevo Estoy bien gorda yo Ese no me cierra Al otro ni siquiera me subió Síguele tragando, síguele tragando Y todavía te echaste cinco tacos en la mañana Y es sábado y tengo ganas De tomarme unas heladas Siento que me lo merezco Pues trabajé toda la semana No tengo ropa, pero solo te llame el pan Tengo tensión de en las tiendas Tengo chingada, si, chumbo Lo re� I need yo Lo re peón, si Laje Solo te后 ¿Tengo tensión? ¿Sí?, ¿no?